Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Keran Bursin es nuestro titular de noticias de hoy las imágenes de Keran Bursin, que interpreta el papel principal en la serie Yuna A con Maido Or, llorando, se convirtieron en la agenda de las redes sociales los fans de Keran Bursin, que están llorando mucho, se sorprendieron mucho por esta situación. Te explicaré por qué estás crying do no olvides leer las noticias hasta el final disfruta viendo. Nunca has visto a Keran Bursin así. Lloró primero. Luego golpeó las paredes. Nunca has visto a Keran Bursin así. Lloró primero. Luego golpeó las paredes. Keran Bursin, el guapo actor de la serie Yuna A con Maido Or, sorprendió a los que vieron estas imágenes en las pantallas de Fox TV. Aquellos que vieron algunas imágenes de Keran Bursin, un actor guapo que tuvo una nueva experiencia con la serie de Senkalkapen publicada y que también duplicó su base de fans, quedaron sorprendidos por las imágenes que cayeron en las redes sociales. Keran Bursin, una de las figuras más comentadas de la época reciente, es muy apreciada por el personaje de Serkan Bolat, a quien interpretó en la serie Yustil Maido Or sin embargo, junto con la serie Yuna A con Maido Or, ahora está en dicha serie. Recientemente se mencionó en las noticias que no actuaría. Recientemente, se ha hablado mucho de estas imágenes de Keran Bursin, que deleitó a sus fans con sus compartidos en las redes sociales. Las nuevas imágenes de Keran Bursin, cuyas acciones en redes sociales siempre han logrado hacer reír a las caras, han asombrado a quienes las han visto. Gritándose a sí mismo, llorando y luego golpeando las paredes. Estas imágenes de Keran Bursin sorprendieron bastante a sus fans, que no están acostumbrados a verlo así. Los fanáticos que ven a Keran Bursin así, a quienes están acostumbrados a ver tranquilos, emocionales y amistosos todo el tiempo, dicen, ¿qué es esto, Keran? No podían dejar de decirlo. Como se sabe, Keran Bursin comenzó su carrera como actor en el extranjero. Keran Bursin, que comenzó su carrera como actor en Estados Unidos, sorprendió a todos con sus escenas en la película de 2007 El arquitecto. Esta película, por la que fue galardonado con el premio al mejor actor prometedor en los premios EV2008, ocupa un lugar muy importante en la carrera del actor guapo. Keran Bursin, que actuó con bastante éxito incluso en esta película con el nombre de un papel cuando tenía solo 20 años y vivía casi como el personaje que interpretó, ya ha demostrado lo bueno que será un actor a partir de ese momento. El arquitecto de Keran Bursin. También hay películas extranjeras llamadas papeles fuera de su película. Películas como Thursday, Strawberry Melancholy, Wendigo, Sharktopus, Palace of the Damned son algunas de ellas. Cuando sus papeles en ese momento se publicaron en Turquía, Keran Bursin se convirtió en una nota completa de sus fans la mayoría de las veces, los fans de las becas decían lo que estaba pasando si, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias estoy esperando sus comentarios hasta luego. ¿Quién es Keran Bursin? Keran Bursin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul. En 2000, debido al trabajo de su padre, se mudó primero a Escocia, y luego a los Estados Unidos en 2002, cuando tenía 15 años, y se estableció en Texas. Durante sus años de escuela secundaria, formó una banda de música rock con amigos, dio muchos conciertos en Texas. Después de terminar la escuela secundaria en Texas, se mudó a Boston para la educación universitaria y recibió un título de actuación en Emerson, Kali. Después de graduarse de la universidad, se mudó a Los Ángeles y comenzó a actuar. Venía con su abuela a Turquía todos los años durante las vacaciones de verano. Estudió actuación durante dos años con Karaline Pickman y Eric Morris. Cuando vino a Estambul para la boda de su primo, conoció a Galle Somen y comenzó a actuar en Turquía también. Keran Bursin apareció por primera vez en el papel principal de la serie de televisión Waiting for the Sun, que se emitió en 2013. Su serie con Emran Ay y Handdo Andemira trajo considerable atención, y luego en 2014, compartió el papel principal con nombres como Mehmat Gunsur, Umeira, Farazeynep Abduya en la película If You Forget to Whisper dirigida por Aan Irmak. Esta ciudad, que comenzó a llegar a las pantallas a principios de 2017, no ha sido reprotagonizada con el personaje de Ali Smith en el elenco de la serie Coming From Behind You. Keran Bursin está dando vida al personaje de Mustafa Kerim Khan, también conocido como MKC, en la serie llamada Magnificent Duo, que ha comenzado a transmitirse en las pantallas del canal de Keran Bursin mide 1,79 metros de altura, 72 libras y es un signo de Géminis.